Bueno, no sé por dónde ingresar, tengo algo para decirles. Uno, dos, ¡pum! ¡Una pollita! Es un niño, así sorprendió la nueva presentadora del magazine del canal RCN, Valery Domínguez, a todos sus fanáticos. En medio del programa Super Live, Domínguez festejó el resultado junto a una de sus colegas. Además, su compañero Juan David, el pollo, también aprovechó el momento para agradecer a todos. Por hacer parte de esto, por permitirnos compartir con ustedes esta alegría tan grande. A Valery, amor, te amo, gracias por darme este regalo tan hermoso. Para ese momento de felicidad, la también actriz compartió un video en su perfil de Instagram con una larga nota en la que muestra su dicha. Y finalmente, aquí está la respuesta. No les voy a soplar la respuesta, así que les toca ver el video completo. El final es lo más lindo. Gracias a mi familia y todos mis amigos hicieron parte de este momento tan especial para nosotros y para Frijolito, Echeverry Domínguez. Quiero aclararles que este video fue grabado antes de este nuevo pico de la pandemia y de todas las restricciones. Todos los presentes tenían tapabocas y prueba de COVID negativa. Gracias a Lizzie Díaz por mi vestido quedó divino. Y a la mejor actriz, Sarwe, por su gran actuación con El Globo. Como era de esperarse, muchos participaron en su publicación dejando una reacción en la caja de comentarios. Lo sabía, su panza era de niño. Hermoso, hasta lloré. Dios los bendiga enormemente. Esta historia de amor tan bonita es la prueba de que los tiempos de Dios son perfectos. Belleza, me sacó las lágrimas. Dios los bendiga y los cuide. Y luego de todo esto, ¿qué opinas del tema? Déjanos tus opiniones y no olvides de suscribirte a nuestro canal de entretenimiento. Gracias. Gracias. Gracias.